A estos pequeños tanques de fermentación. A sante sante. Esta es una pequeña despulpadora manual vieja que tenían antes de que TecnoServe les ayudara a conseguir la que tienen ahora que es la que decíamos que les ha costado 8.000 dólares. Y ahora le vuelvo a poner otra vez agua limpia. Y así es como lo lava el café. Le voy poniendo agua limpia, agua limpia, agua limpia. Ahora le ponemos agua... Este es el café que hemos estado lavando. Ok, esta es la final fase de la tidalma. Antes de ir por la sección. No los hielos, no los hielos. No los hielos hasta el primer día. ¡Gracias!